Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme las llaves. La nostalgia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme las llaves. La nostalgia y el tiempo no sabes la falta que le haces a mi corazón.